Ay mamá, tu vida era tranquila, tu vida era calmada, hasta que te topaste con ese hombre y su mirada. Algo tiene en esos ojos que hace que los cachetes se te pongan rojos. Si quieres saber interpretar sus miradas, te voy a enseñar seis tipos de miradas que puedes ver en un hombre que te quiere comer. Soy Jorge Lozano H, suscríbete a mi canal y bienvenido a este nuevo episodio. Mamá, se dice que una mirada dice más que mil palabras. Y si te ha tocado estar en un restaurante o en un bar con tus amigas, seguramente has sentido cómo se te suben las miradas, cómo se te suben las hormigas. Te has dado cuenta cuando un hombre no te deja de ver, te ve con unos ojos como si te quisiera comer. Dile, cucaracho, no me vas tanto porque me gasto. El lenguaje visual ha sido estudiado por muchas civilizaciones a lo largo del tiempo. Es parte del instinto animal. Y cuando entiendes lo que significa la mirada de un hombre, sabes si te quiere admirar o si solo le interesa el tamal. Aunque si ese hombre es visco, ahí no sé si te puede ayudar. Seis miradas de un hombre y lo que significan. La primera, la mirada penetrante. Esos ojos que hacen a un hombre verse bastante interesante. Mamá, cuando un hombre te ve con mirada penetrante, los ojos se le hacen más chicos y la frente hacia adelante. Como si quisiera ver lo que hay en tu alma para encuerarla. Mamá, hay hombres que tienen una mirada que te hacen voltear a ver a tu amiga y decirle, llévame al ginecólogo estúpida. Creo que con esa mirada me dejo embarazada. No señor. No te dejes llevar mamá. A veces los de ojos más bonitos son los más malditos. Número dos, la mirada retadora. Esa mirada que te hacen a lo lejos, con las cejas, como preguntando, ¿Tú qué? ¿Vienes sola? Mamá, esta es la manera de preguntarte si se puede acercar a decirte hola. Si tú contestas con la misma mirada y una sonrisa, va a ir hacia ti corriendo con toda prisa. Dile, cucaracho, a mí no me vengas con juegos. A mí me dices las cosas de frente y con huevos. Número tres, la mirada insegura. La más triste de todas. Mamá, quizá el hombre es guapo y es un hombre que sí te interesa conocer, pero te voltea a ver como si lo fueras a morder, así, como perro intimidado. No señor, a ese hombre necesitas quedártele viendo con cara de muy amante del fútbol, pero no ves el partidazo que te estás perdiendo. Oye, por cierto, no te pierdas mi frase final, mamá. Como siempre, al final de este video, te voy a regalar una frase para que la subas a tu Instagram. Me etiquetes y te pueda repostear. Número cuatro, la mirada de mascota recién adoptada, mamá. ¿Tú sabes a cuál me refiero? La mirada de un hombre tierno, noble, que parece que no mata ni una mosca. Tiene una ternura en los ojos, que sabes que le perdonarías todos los enojos. Una mirada como la de Harry Styles, pero latino. ¿Cómo se dice Harry Styles en español? Enrique Stilos. Mamá, no caigas por una mirada tierna. Recuerda, las que son plato fuerte, plato principal, llegan al altar. Las que son guarnición, no pasan del colchón. Número cinco, la mirada de antojo. Mamá, no confundas una mirada con buenas intenciones, con una mirada que quiere bajarte los calzones. Hay hombres que te escanean como escáner de aeropuerto. Y le barre primero tu casa, cucaracho, toda descuidada, antes de venir a barrerme con esa mirada. Mamá, la urgencia se huele. Y cuando un hombre anda urgido, te va a voltear a ver como un animal que no ha comido. Mamá, recuerda, nunca vas a encontrar a tu futuro marido en alguien que te ve como el fruto prohibido. Porque en el momento en que te tenga, se va a ir por lo siguiente prohibido que venga. Y número seis, mi favorita. La mirada de estúpido. Esa es la mirada de un hombre perdidamente enamorado. Mamá, cuando un hombre se da cuenta de que te ama, la mirada es la primera que lo engaña. Se pierde en tus ojos, parece hipnotizado, parece como si le hubiera pasado un camión por encima al pobre desgraciado. Mamá, quédate con quien te vea como si fueras un truco de magia. Tú puedes saber mucho de una persona por lo que te revela su mirada. Confía en tu instinto, pero sobre todo, mamá, en tus malas experiencias. Hay heridas que en vez de abrirte la piel, te abren los ojos. Dios, quédate con la mirada que te dé paz hasta cuando estés en guerra contigo misma. Y por eso te dejo mi frase final, mamá. Para que la subas a tu Instagram, me etiquetes y te pueda repostear. Nunca vayas buscando medicina al mismo lugar donde te enfermaste. Estado civil, ingobernable. Soy Jorge Lozano H. Mamá, déjame tu comentario. Platícame. ¿Te ha tocado ver a un hombre viéndote a lo lejos con cara de baboso? Platícamelo en los comentarios y sígueme a través de Instagram para más consejos. Arroba Jorge Lozano H. Así me encuentras. Suscríbete a mi canal dándole clic aquí abajo. Activa la campanita para que te avise cuando suba video nuevo. Y nos vemos en el próximo episodio de Estado Civil. ¡Ingobernable! ¡Gracias!